...a la publicación en el boletín oficial del decreto 815 barra 19. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias. Pensando que no, que no cambiará este destino, que nos separa a los dos. Me fui cantando un bolero con toda la inspiración, sangre, dolores por dentro, pero no perdí la entonación. Y dije, ah, 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 ah. No olvidaré tantos buenos momentos, me despido, te quiero, adiós. Está pasando, lo estás viendo. CNN Plus. Gracias por habernos acompañado durante todos estos años Hasta siempre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video